Resultados de los alumnos del curso 2010 en el último examen MIR. A continuación vamos a describir los resultados de los alumnos del curso MIR 2010 en el examen MIR 2010 que se realizó en enero del 2011. Vamos a ver dichos resultados de forma pormenorizada analizando las distintas variables que intervienen en el resultado. Varemos preguntas netas número de orden y aunque todos los años al acabar el curso realizamos extensos estudios estadísticos para ver si la metodología que hemos utilizado se puede mejorar en algo para el año siguiente segmentando los resultados según distintas variables nos vamos a quitar mucho tiempo y nos vamos a mostrar la totalidad de los estudios. Tenéis incluido dentro del DVD que recibís como alumnos del curso en el capítulo resultados de el curso o de los alumnos del curso en el examen MIR 2010 tenéis incluidas más de 100 páginas en los que se detallan estos estudios estadísticos y la totalidad de los estudios de este año comprenden más de 500 diapositivas. Solo vamos a mostrar un extracto del mismo. Como todo trabajo científico y como todo estudio estadístico debemos comenzar haciendo referencia al material y método utilizado en el estudio. Los datos que vamos a presentar representan a la totalidad de los alumnos del curso MIR Asturias que se presentaron al MIR 2010. Por lo tanto no son datos de una muestra que puedan estar más o menos sesgados. Los datos que representan a todos los alumnos que se presentaron al examen tanto a los que sacaron muy buenas puntuaciones como a los que sacaron puntuaciones peores. Segundo punto es que la fuente de los datos no son estimaciones de números de orden que podamos utilizar o proponer durante los servicios POSMIR sino los números de orden y las netas reales que figuran en los listados oficiales del ministerio. Por lo tanto la fuente de los datos es los listados oficiales que publica el propio ministerio. Y este año 2010 hemos además realizado una auditoría externa de esa calidad de los datos y los números de orden que hemos utilizado para los estudios estadísticos están auditados mediante un acta notarial. O sea que hemos intentado dotar a esta parte de la presentación de la mayor seriedad posible de forma que podáis utilizar estos datos como referencias aproximadas de que os puede ocurrir a vosotros teniendo en cuenta vuestros factores predisponentes especiales de nacionalidad, baremo, año de licenciatura, etc. Vamos a hacer un breve resumen del MIR 2010. Al MIR 2010 fueron admitidos más de 13.000 médicos. De esos 13.000 médicos más de 1.500 casi 1.600 no se presentaron al examen de forma voluntaria. Entre ellos había 7 alumnos y 1.584 no alumnos. De los que sí hicieron el examen, 11.624 solo figuran en las listas oficiales del ministerio con número de orden 11.554. Estos son los posibles electores de una plaza MIR. Hay un médico anulado probablemente porque se anuló el examen por no cumplir los requisitos o el comportamiento debido durante el examen y 69 médicos que figuran en el listado del ministerio sin número de orden por no haber obtenido una puntuación positiva en el examen. Es decir, no haber alcanzado 0.33 netas y tener 0 o un examen negativo. El comportamiento de la población MIR en el MIR 2010 se resume de la siguiente manera. El examen fue un examen extremadamente difícil, solo comparable en la década al MIR anterior, al MIR 2009. Así, la mediana de netas de toda la población en este examen fue de 86,67 y la mediana de número de orden, es decir, el punto que divide al 50% de la población por debajo y otro 50% por encima de este número, es 5.778. Estos son los datos en azul de toda la población MIR. Ahora vamos a hablar en verde de los datos de los alumnos nuestros. De los 11.554, aproximadamente un 12% eran alumnos nuestros, 1.476 alumnos. De estos 1.476 alumnos, la mediana de netas es de 110,67 comparado con 86,67 de toda la población. Y la mediana de número de orden, en lugar de ser 5.700, baja a 3.413. Ahora, podemos comparar estos datos también con los no alumnos. ¿Quiénes son los no alumnos? Entre todos los electores, los que no se habían preparado en el curso intensivo MIR Asturias. Esto suma 10.066 médicos. La mediana de netas de los no alumnos es de 81,33. Y la mediana de número de orden de los no alumnos de 6.254. O sea que cuando realizamos las comparaciones entre alumnos y población, obtenemos unos diferenciales de netas y de números de orden a favor de los alumnos determinados que se amplían cuando realizamos las comparaciones no contra la población, en la que están incluidos también nuestros propios alumnos, sino contra el resto de médicos que se presentaron al MIR y no eran alumnos. Es decir, los no alumnos. Vamos a ir planteando este repaso de los resultados de los alumnos del último año, empezando primero hablando del porcentaje de los electores que eran alumnos nuestros. Evidentemente, no se puede valorar los resultados absolutos de cuántas personas quedan entre los 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 primeros, 100 primeros, sin tener en cuenta qué proporción de alumnos presentamos dentro de la población de electores. Luego, lo que realmente nos importa. Nuestro eslogan, como conocéis, es tú marcas tu objetivo, nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Lo que verdaderamente nos importa es qué porcentaje de alumnos alcanzan alguno de sus objetivos prioritarios. Esos objetivos los marcan ellos al principio de la preparación y los pueden ir cambiando a lo largo de la misma. Les pedimos que marquen tres objetivos. Luego, hablaremos de las variables que figuran en las listas del ministerio, que son baremo, preguntas netas, no figuran como neta, sino como valor particular de examen. Si se dividen entre tres, tendremos las preguntas netas. Y lo importante para escoger qué es el número de orden en el MIR. Comenzamos con el primer punto. ¿Qué porcentaje de los médicos que se presentaron al MIR eran alumnos del curso? Pues si nos referimos a las listas de admitidos, de los más de 13.000 admitidos, había 1.483 alumnos del curso. Es decir, una proporción del 11,2%. Pero si olvidamos a los admitidos y nos centramos en los electores, que son las personas que realmente figuran con un número de orden y que son los llamados a escoger el acto de elección de plazas por el Ministerio de Sanidad, el número de alumnos son 1.476 sobre una población total de 11.554. Por lo tanto, el 12,7% de los electores del año pasado fueron alumnos del curso. ¿A qué se debe esta diferencia de 11,2 a 12,7? A que la proporción de no presentados entre los no alumnos es superior a la de no presentados entre los alumnos. De forma que cuando consideramos electores en lugar de admitidos, nuestra proporción mejora ligeramente. Es decir, que de la totalidad de 11.500 y pico médicos que se presentaron al MIR, 12,7% de esos médicos electores eran alumnos del curso. Si segmentamos a toda la población MIR en españoles y extranjeros, y a su vez cada uno de esos grupos los diferenciamos entre alumnos y no alumnos, veremos que dentro de los españoles que se presentaron al MIR 2010, el 17,8% eran alumnos del curso. Mientras que dentro de los casi más de 5.000 extranjeros que se presentaron al último examen MIR 2010, solo el 6,6% eran alumnos del curso, 343. Es decir, que aunque el número de alumnos no es despreciable, porque son más de 1.400, dentro de la población MIR representamos un porcentaje pequeño, en torno al 12,7% en este último MIR. ¿Cuáles han sido los resultados de los alumnos electores en el MIR 2010? Pues bueno, de los alumnos que se presentaron al examen MIR pudieron escoger una plaza, considerando una plaza cualquier plaza, el 97,42%. Esto es lo que nos daría el porcentaje de aprobados dentro de los médicos que se presentaron al examen. El porcentaje que falta aquí, hasta el 100%, está ocupado por médicos extranjeros, alumnos extranjeros afectados por el cupo, con un número de orden superior al 8.100, me parece recordar de memoria, que es cuando se agotó el cupo de extranjeros en el segundo llamamiento de elección de plaza del MIR 2010. Vamos a repasar entonces el comportamiento de los alumnos matriculados el año pasado, de los 1.558. 82 alumnos no se inscriben en el MIR y 1.483 sí se inscriben en el MIR. De los que se inscriben, 7 deciden no presentarse al examen y realizan el examen 1.476. Todos ellos obtienen número de orden y son posibles electores de una plaza MIR. Entre ellos, la mediana de netas es 110,67 y la mediana de número de orden 3.413. ¿Qué porcentaje de esos alumnos alcanzaron sus objetivos? El porcentaje de alumnos que alcanzan sus objetivos depende, en principio, de dos variables. Por una parte, del número de orden que obtienen los alumnos que tenían objetivos, es decir, que podemos estudiarlo con la mediana de número de orden de esos alumnos y, por otra parte, por lo ambiciosos que son los objetivos que escogen los alumnos de ese año, cosa que varía de un año a otro. ¿Qué porcentaje de los alumnos electores tenían objetivos durante la preparación? La mayoría, el 88%, trabajaron dirigidos hacia un objetivo y solo el 12% se prepararon con nosotros sin saber cuál era su objetivo prioritario o al menos no comunicándolo al sistema informático. Respecto al número de objetivos que tenía cada alumno, nosotros proponemos escoger los tres objetivos o tres especialidades prioritarias. Los objetivos pueden ser de dos formas. Pueden ser objetivos de especialidad o objetivos de número de orden. Recomendamos para cada persona tres objetivos de especialidad. Vemos que el 95% de los alumnos que tenían objetivos tenían tres objetivos. Un 3% tenía solo un objetivo y un 2% tenían solo dos objetivos. ¿Cómo eran de ambiciosos esos objetivos? Pues bueno, la mediana de número de orden necesario para alcanzar los objetivos número 1, 2 y 3 de los alumnos del año pasado fue de 3.500, 3.600 y casi 3.700 para los objetivos 1, 2 y 3. Esas medianas significan que el 50% de los alumnos tenían un objetivo por debajo de ese número de orden y otro 50% por encima. Pero viendo estas gráficas de Boxplot, vemos que la mayoría de la gente que tiene un objetivo de número de orden por encima del 3.500, un 25% de ellos, pues ese objetivo está entre el 3.500 y el 3.600. O sea, son objetivos de número de orden que para el 75% de la población es inferior al, podemos decir, al número de orden 4.000. Hay comportamientos estadísticamente considerados como espurios en el sentido que hay personas que su objetivo eran especialidades como medicina de familia, cuyo número de agotamiento fue superior al 11.000. Ahora, vamos a comparar estos objetivos con los números de orden realmente obtenidos por los alumnos que tenían objetivos. La mediana de número de orden de los alumnos que tenían objetivo fue de 3.289. Hemos recordado que la mayor parte de nuestros alumnos trabajaron con objetivos. Un 50% obtuvieron un número de orden inferior al 3.289 y un 50% un número de orden superior al 3.289. Tenemos alumnos con números de orden excelentes, el 10, y con números de orden muy altos, aunque la mayoría están en este intervalo que va en torno, pues como veis aquí, del 1.800 al en torno a aproximadamente 5.200. Siempre y todos los años comprobamos que los alumnos que trabajan con objetivos obtienen mejor mediana de número de orden que los que trabajan sin ningún objetivo. Vamos a comparar las medianas de número de orden de los alumnos que tenían objetivos de los dos últimos años con la dificultad de los objetivos que escogieron cada uno de ellos. La mediana de número de orden de los alumnos del 2009 y 2010 ha sido parecida, con una diferencia en torno a 140 números de orden de diferencia entre el MIR 2010 y el MIR 2009. Hay que recordar que en el MIR 2010 la población de electores aumentó ligeramente respecto al MIR 2009. El comportamiento, o sea, el resultado de los dos años en cuanto a mediana de número de orden es bastante parecido, pero en cuanto a elección de objetivos por parte de los alumnos que trabajaban y que se prepararon, fueron, como veis, en las barras verde claro, más agresivos en el 2010 con unas medianas de número de orden, sobre todo para el objetivo número uno, más bajas que las necesarias para obtener los objetivos en el 2009. O sea que los alumnos del 2010 fueron más objetivos, más ambiciosos a la hora de marcarse objetivos que los alumnos del 2009. Vamos a ver qué porcentaje de los alumnos del año pasado pudieron alcanzar al menos uno de sus tres objetivos prioritarios. El 65%, es decir, dos terceras partes de los alumnos que trabajaban con objetivos, pudieron alcanzar alguno de sus tres objetivos, que decíamos que podían ser especialidades objetivos, como puede ser cualquiera, medicina interna, neumología, urología, traumatología, lo que sea, o bien un número de orden objetivo, el número de orden 1000, el 1500, el 3000, el que cada uno escogiese. Un tercio de los alumnos...